Yo, una vez más, desde el RMG Record, yo soy José Miguel Tú tienes un cuerpo de diva, me encanta cuando él se activa Sube el volumen para ver cómo se enciende y baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Tú tienes un cuerpo de diva, me encanta cuando él se activa Sube el volumen para ver cómo se enciende y baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Déjame observar ese monumento y no te me aligeres que es lo que sobra es el tiempo, ok Vete ya quitando la ropa, mientras yo voy besando tu boca Mi mente está que explota, ya tú no soportas, sé que te sofoca así que estás como loca Pero eso no importa, vámonos de una, porque hoy vamos a llegar a la luna Y tus padres ni en cuenta se darán, apaga el celular porque seguro llamarán Amor no es trágico, es algo mágico así que tranquila Y sin reproche, voy a hacer que sea tu mejor noche, yo lo voy a hacer Yo sé que soy capaz, no lo olvidarás, es más, siempre lo acordarás Cada vez que pienses en mí, no vas a impedir, lo vas a volver a sentir Las cosas que hacemos, el cariño que tenemos, la mirada cuando nosotros nos vemos mal Lindas experiencias contigo, he tenido bellos momentos vividos Desde amigos, yo te he protegido, yo no te obligo, solo quiero estar contigo Tú, tienes un cuerpo de diva, me encanta cuando él se activa Subele el volumen para ver cómo se enciende, baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Tú, tienes un cuerpo de diva, me encanta cuando él se activa Subele el volumen para ver cómo se enciende, baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Solo por la hora y la fecha, y yo te lo prometo de que aquí sales bien satisfecha Ya conoces el camino para mi cama Y no te me hagas, yo sé que tú ya me extrañas Cuando estás conmigo yo no sé por qué suspiras Y de repente tú me miras Yo sé que es intenso, lo que hay es inmenso Y siempre me dejas como un menso Cuando yo me acerco a tu cuello Siento tu perfume, siento que mi cuerpo se consume Y en tus ojos yo me pierdo Cuando amanezco, lo único que me acuerdo Es de tu cuerpo, yo no soy tu dueño Pero sueño suelo, solo déjate llevar Y luego te enseño Tú tienes un cuerpo de diva Me encanta cuando él se activa Subele el volumen para ver cómo se enciende Y baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Tú tienes un cuerpo de diva Me encanta cuando él se activa Subele el volumen para ver cómo se enciende Y baila lentamente, ya sabes, tú me entiendes Yo, una vez más Desde el RMG Record Yo soy José Miguel